El protocolo deportivo que se seguirá en la inauguración de la Serie del Caribe Hermosillo 2013 ha sido definido por el comité organizador Francisco Javier Álvarez Belderrain, presidente de dicho comité, adelantó que en este acto estará presente el comisionado de la Confederación del Caribe de Béisbol, Juan Francisco Pueyo Herrera, y los presidentes de las cuatro ligas participantes, Venezuela, Puerto Rico, República Dominicana y el anfitrión México, Conomar Canizales. Además, los presidentes de los cuatro equipos ganadores de cada liga, el mismo Álvarez Belderrain, en su calidad de presidente del comité organizador, y el presidente del club anfitrión Naranjeros de Hermosillo, Enrique Mazón Rubio. El programa protocolario incluye el izamiento de las cuatro banderas de los países participantes con sus himnos y ceremonias correspondientes para dar paso a gran momento, el lanzamiento de la primera bola de esta Serie del Caribe Hermosillo 2013, que tendrá el honor de recibir al legendario toro de Echohuaquila, Fernando Valenzuela, considerado el mejor lanzador mexicano de todos los tiempos. La ceremonia de inauguración incluye un espectáculo aéreo que tendremos por primera vez en Hermosillo, por parte de la Secretaría de la Defensa Nacional, en el marco de su aniversario número 100. Informo para Canal Sonora, Bianca Morales. Gracias. 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 Gracias.